Hola que tal gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Star Wars Jedi Fallen Order Continuamos el viaje de caldo donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, estamos acá en la Mantis Y estamos precisamente en Bogano, habíamos vuelto acá para poder abrir la bóveda que está allá al fondo Y pudimos abrir la bóveda y al final encontramos el Holocron, pero luego de enfrentar esa prueba que tenía la fuerza Por así decirlo, preparada para nosotros, nos enfrentamos a Trilla y se llevó el Holocron y ahora tenemos que ir a buscarla para recuperarlo Y de paso también, Seer nos ascendió, por así decirlo, a Caballero Jedi Así que vamos a continuar donde lo habíamos dejado, creo que no habíamos hablado con Seer, no, no habíamos hablado con Seer Viniste aquí muchas veces con Córdoba No, en realidad nunca me trajo aquí, él me habló de este lugar, yo era la única que sabía dónde estaba Confiaba en ti Supongo que sí, confiaba en que le creería y terminaría lo que comenzó Ojalá haya tenido razón Bidiguan piensa que sí Es un droide brillante Bidiguan, vigila a Cal por nosotros Vale Antes de irnos sí, quiero echarle un ojito al sable Tranquilo, muy tranquilo Porque estábamos usando el amarillo Creo que era cian Amarillo básicamente Quiero ver cómo se ven los demás colores Vale, vamos a cambiarlo Vamos a usar Tapal ¿Cómo es el switch de tapal? Vamos a usar esa que se ve genial, la empuñadura Vamos a usar esta, emisor A este vamos a usar el de Seer ¿Dónde está el de Seer? Y Corodium Duralium, Neuranium, Broncium Acero Laminado Oro hay cianos Agua está ese Vale, y vamos a probar el color cian A ver cómo se ve Vale, es como celestito De agua Por así decirlo Vamos a ver el otro color Magenta Guau, queda genial igual Y el El morado que está acá Índigo Vale, me gusta ese Vamos a ir con este Vamos a ir con este Y vamos también a ir con el switch de tapal Y con el de Seer Ya que vamos a Tranquilo A enfrentarnos a Achuila Vamos, vamos con todo Vale, infiltrate en la fortaleza de la Inquisición Que es básicamente acá Nur A ver cómo estamos Bogán 88 Ilum 84 Kashyyyk 92 Sef 80 Y Dathomir 91 Vale Nur Vamos allá Dice que sabe tocar un instrumento musical Halle Sí, esa cosa Pero ya llevamos juntos un rato Y no he escuchado casi nada ¿Te gusta la música, Marine? Sí Cierta magia la requiere Mi favorita es el canto de la resurrección Si quisieran escucharlo ¿Qué opina, Capitán? Oh, no, no Ni loco En mi nave no Las únicas cosas muertas que quiero ver en la Mantis Deben estar en mi plato Me tiene mucho miedo Eh, Grease Vale, ¿podemos hablar con Marine? Ven aquí, muchacho Estamos a punto de aterrizar Sí, señor Vamos allá Uy, deben estar aquí los Las naves Ahí mismo, ¿no? Nur Fortaleza de la Inquisición Ahí están Esto no es bueno Con las defensas que tienen Nuestros trucos de siempre nos servirán Puedo ayudar ¿Qué piensas? Un ritual Ocultará la nave Espero ¿Un ritual? Ella tiene un don para esas cosas ¿Qué? Aguarda un momento No, espera ¿Eso qué va a requerir? Un sacrificio Uno de tus brazos sería útil ¿Qué? ¿Qué? No seas tan serio Vamos al frente Relájate, amigo No te va a pasar nada Hermanas Madre Denme su fuerza Hermanas Madre Denme su fuerza Genial Lo que esté haciendo funciona ¿Qué probabilidades tenemos? Apuesto por ti, niño Vamos, amigo Una vez dentro Me encargaré de sus defensas Y sabotearé sus sensores Para que la Mantis nos saque Tú, Haya Lolo Deberíamos seguir juntos Siento como atrae La vida de cada niño en la lista Está en juego Sin importar lo que pase O lo que veas No te preocupes por mí Solo Tómalo y sal de ahí Llegando a la fortaleza Ya es hora Ya es hora Me da mala espina eso El que sigue Por eso Aquí va a pasarboard Miedo de tener dos planetas tan cerca, pero se ve genial el paisaje Uh, qué lindo el lugar Entradas múltiples, a ver La determinación de un Jedi Kal ayuda a Sir a aceptar su violento pasado y a dejarlo atrás Armada con el sable de luz de Trilla, Sir lo usa para nombrar a Kal Caballero Juntos como Jedi, se adentran en las perversas profundidades de la fortaleza de la Inquisición Para recuperar el Holocron y conseguir, concluir, perdón, su misión Y acá Fortaleza de la Inquisición Una fortaleza submarina fuertemente armada Escondida en los negros mares del sombrío mundo de Nur El bastión es la sede central del programa de la Inquisición Imperial La implacable cruzada del emperador para erradicar la orden Jedi de cada rincón de la galaxia Con el afán de conservar una imagen pública de paz y seguridad Al imperio en general se le oculta la existencia de la fortaleza Sin embargo circulan rumores de un lugar oscuro A donde los portadores de la fuerza van a morir O algo peor Y pues no tenemos más Vale Bien creepy el lugar Hay minas Que veo luces rojas Ah no, no, no Deben ser las instalaciones de De la base en sí Wow Perímetro defensivo No veo Vale Hay lata No veo algo Para No veo una caja por ejemplo Para Tomar No me deja avanzar la silla A ver Calvaja Es como una pared de hecho No sé si se alcanza a ver Que si sigo No me deja No creo que tengamos que ir por acá ¿Por la lava ardiendo? Ahí quizás Vamos Cal Sube Acá Acá era Arriba Escluso 8 Escluso 8 Despejada Ya escuchaste Según Detengan al intrusque Intruso Activen la alarma ¡Denle de una vez! Esquiva esto No te dejaré ir Dispárele Dale En serio Esquivo mi ataque Sí Corriendo Es bueno oír tu pose Localice el holocrón Te estoy enviando la ubicación Entendido Está bastante lejos Trae de vuelta el holocrón 20% explorado y no hemos avanzado nada Bien Entonces Está cerrado Taquéalo amigo ¿Qué te parece? Vamos Bidi ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué es? No me jodas El aumento de daño que le hicimos al Al sable de luz Se nota a mí Vale Suya al enemigo Yo le di No hay que bajar el ritmo Tendrá que cubrir el puesto Ya encontraré una brecha Hola amigo ¿Cómo estás? Vamos a determinar a todos los traidores Ah, ese es más poderoso Vamos Vamos Bien Estamos rotísimos ahora con el máximo poder de sable Te veo Te perseguiremos Vamos a doblegarte ¡Apácalo! ¡Apácalo! ¡Bien! ¡Ah! ¡Guau! Es que somos imparables Vamos por él ¡Ah! ¡Se está moviendo! ¡Incluso! ¡Sellan la puerta! ¡No te retires! ¡Bien! Solo estaban estorbando Aquí es donde el imperio creó a los inquisidores Donde torturaron a Seer Y convirtieron a Trilla en la dos Vamos a demoler la vid igual Claro que sí amigo Oye Con un sablazo Lo eliminamos Tu primero ¡Sus bloqueos son rápidos! ¡No! La agarra Se está moviendo Acérquense Otro estimulante Siguiendo el objetivo Comprendido Tus probabilidades de sobrevivir son bajas Muy bajas Sistemas fallados A ver Ahora sí ¡Ven acá! ¿Ven? ¡Bien! Despejé el área Pero el imperio me encerró ¿Alguna idea? Cal Busca un cuarto de control Tengo un plan Creo que estoy en uno Sala de control Sistema de seguridad Los pabellones seleccionados Perdón Seccionados De la fortaleza Están diseñados Con la máxima seguridad Y estabilidad Para condiciones submarinas extremas Un complejo sistema de subdivisiones Permite inundar Un pabellón entero O un sector específico Como respuesta A cualquier intento de fuga De algún detenido De alto rango El revestimiento reforzado Soporta una fisura exterior O un cambio de presión A cualquier profundidad Bien Entonces si Vi que había un switch Por acá Ese Entonces pueden Esto necesita energía Pueden inundar esto Cuando quieran Y el switch va ahí Ven acá amigo ¿Puedo moverlo? Ah que no Entonces ¿Cómo lo movemos? Ah si Ahí Y ahora tu Vienes acá Y lo enchufas Ahora si ¿Ves eso? ¿Ves eso? Se me ocurrió algo Vamos a ver Vale ¿A dónde hay que ir? Desactive los escudos En el exterior De la fortaleza Inunden la base Y naden Hacia la torre central Ese es un gran plan Nos veremos dentro Buena suerte Ah bandido Vamos BD ¿Cómo estás? Las cosas se complicaron Gracias amigo Es bueno saber Que no estoy Esta sección Se ve muy débil ¿Viste para un chaco Zombie? Existe Perfecto Ay no sé por qué Hice spawn acá atrás Si estaba ahí Pero bueno Vale no hay nada Para coleccionar acá No Arriba quizás O por donde entró el agua Claramente Cuidado acá No te vayas a cortar Amigo Mira las tuberías Llegan a estar Rojas de calientes A no ser que sean rojas Vale Y acá tenemos Stormtroopers Ahogados ¿Qué encontraste? Muy bien Muy bien Veamos Sección sumergida El análisis De estas tuberías Indica que la causa De la ruptura Fue la acumulación De presión De una exclusa De aire abierta Lo único Que podría haber Causado Perdón Esta anomalía Sería una vulneración Del sistema de protección Que dejara desprotegida A la fortaleza Contra la presión Hidrostática Los datos sugieren Que la fortaleza Podría quedar vulnerable A las inundaciones Si las exclusas De aire se abren Cuando el sistema De protección Está desactivado Perdón amigo Que te moleste En tu muerte Pero Necesito avanzar Hay un imperio Que debe tener Hacia acá Claramente Hola amigo Vale Consolas Consolas ¿Y a ti no te podemos usar? No Sería genial Poder Hackearlo Y que lo pudiéramos usar Tenemos un punto Creo que ya no podemos Usar ninguno No Nos piden tres Vale Vamos a descansar Porque Estamos en una zona Difícil Supongo Vamos Vamos Fortaleza interior Hola chico Necesito un minuto Necesito un minuto Vale Quiero echar un ojo ¿Eso es de la De la Gatling? Vale Vale Acá esto es para hackearlas Pero Quiero echar un ojo arriba Acá nada Tenemos Consuelos Pero equivocado Corrompido Igual Pelean Igual Pelean genial Para que estamos Vale Hackear Veamos que hay detrás Ah Muévete Ahora Hola Este es mío No me rechazarás Te aniquilaré Te falta Determinación Además está Wow Estamos peleando Con los mismos colores No escaparás De mí Este es rápido Ah Maldito sea Adelante Por el Inferio No, 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 no A ver, a ver, a ver Nos calmamos Se está fugando Este es rápido Lo sacaré Me mantendré fuerte Derribaré cada ataque Ven acá Rápido No pudiste contra ese ¿Qué encontraste amigo? Ah, las banderas Un trocho imperial El salón de entrenamiento letal De la fortaleza de la Inquisición Donde los inquisidores Y los troopers de la purga Perfeccionan sus letales habilidades Mediante un implacable Adoctrinamiento De combate y fuerza Los siniestros agentes Del imperio Se preparan Para su misión Jurada La naturaleza De este entrenamiento Oscura Abusiva Y basada en el miedo Es diametralmente opuesta A la del templo Jedi En Corusa Hay que matar al del No puede vencernos a todos Al del lanzallamas Ven acá Ahora sí Resistencia trivial Comodero abatido No, la agarra Al piso Capturen al objetivo Se toma su tiempo En matarlo Bien Hola Son mil Bien Llevemos esta pelea Al enemigo Hola ¿Por qué no tomaste el...? Ahora sí Se está recuperando Vamos Denle Denle de una vez Al suelo A parar No Vaya Pieno Tienen más Pueden cruzar Ah, se baja esto Ven acá Adiós ¿Alguien más? A ver, este va a dar guerra Corre No, no, no No perderé El niño nos tiene miedo ¿Vieron esa esquivada? Fue increíble Son loquísimos que le gusta Le gusta el dolor Ven acá Demasiado lento Sí, cae ¿Necesitas un momento? Buah Qué grande cal ¿Nos calmamos todos? ¿Sí? Si le pongo descansar van a aparecer todos de nuevo, ¿cierto? Me la juego, me la juego, me la juego Ah, no, no Puerta cerrada, te presento a BD-1 No hay puerta que se le resista a BD-1 El Jedi está en el ala de intentos Ah, son mil ¿Van a disparar? Otro día, ¿ya? Voy a acabar con los troopers Se cayó el trooper de la burga Quería darle una muerte en batalla, pero se cayó y pues... Vale, ¿podemos subir acá o no? Es el último de ellos Cal, estoy cerca, pero una puerta blindada me impide el paso Busca una consola por ahí Vale Eh, acá no hay nada Al parecer no hay nada para que podamos Recolectar No Vamos a... coloquémonos el poncho de... de Braca Eh... peto... Braca Si Vamos igual que al inicio Para que termine todo igual que empezó La consola era esa No, 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 era esta, perdón, perdón Pegas cutión, pegas cutión Era esta No 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 Eso fue... impresionante ¿O cómo lo estás llevando? No se preocupen por mí, tengo trabajo que hacer Aún así, se siente muy bien destruir este lugar Esta prisión es donde nos tenían Ojalá quedara alguien a quien salvar Lamento que hayamos tenido que volver Yo también Pero no teníamos opción, ¿o sí? Lo entiendo Avancemos Sí, acabemos con esto ¿Alguna señal de Trilla? No, aún no El Holocron está en la cámara de interrogatorios El lugar más seguro de toda la fortaleza Estoy abriendo un camino hacia el Holocron Lleguen al Holocron Distraeré a los refuerzos y los alcanzaré tan pronto pueda Es más que buena con el sable De momento que lo lanzó así Y le... BD1 Y le... Hizo como... De hecho, hizo como el mismo efecto que hacía Tarot Malikos BD1, ¿encontraste algo que te bajaste de mi espalda, amigo? Son estas prisiones, ¿no? Ah, ¿qué son? ¿Huesos? Entiendo, BD. Puertas láser Puertas láser Las puertas láser de las celdas de la fortaleza de la Inquisición Son un componente vital del sofisticado aparato de subseguridad Estas barreras impermeables se construyeron para el estricto confinamiento De los detenidos en todos los niveles de la fortificación Tras varios intentos fallidos y una fuga exitosa Se hicieron avanzadas modificaciones al sistema por órdenes del Gran Inquisidor Ok ¿Cómo vamos del porcentaje acá? 60% de la fortaleza ya explorado Chido Parece un turbo elevador Es nuestro boleto de salida Ciudadela de la fortaleza Ciudadela de la fortaleza Ah, los escenarios de este juego son... Son otra cosa, eh Este lugar tiene pinta de escenario de batalla Oye, BD1 Gracias por ser mi amigo Ajaja Qué gran compañero de aventura BD1, eh Nunca había visto algo así Avanzar El mejor compañero de aventura que hemos podido tener, eh Sistema de seguridad Los sistemas de seguridad en la fortaleza forman una compleja red de puentes, pabellones, puertas y portales de control Mediante una estructura multinivel a prueba de fallos, el imperio controla cada rincón de las instalaciones y puede responder de inmediato ante cualquier anomalía De ser necesario es posible vulnerar o inundar intencionalmente la fortaleza entera para impedir la fuga de los prisioneros Incluso para el imperio Qué bueno que estás aquí Mejor droide Que puede existir, eh ¿Cómo llegamos allá? Acá Esas son torretas Sí Bien Bien ¿Y acá qué contra este amigo? Los aplastaron Los quebraron Y los convirtieron al lado oscuro Cámara de interrogatorios La cámara central de interrogatorios de la fortaleza es una sala de tortura donde los Jedi y los portadores de la fuerza capturados Son sometidos a un intimidante procedimiento para ser convertidos en inquisidores Por poder, perdón, directo del emperador Palpatine Estas instalaciones se diseñaron específicamente para quebrantar la voluntad de los prisioneros Psicológica y físicamente Obligándolos a aceptar el maligno adoctrinamiento de los inquisidores Aquí es donde los Jedi mueren y donde los inquisidores nacen Un lugar horrible Básicamente Esto tiene pinta de voz final Ojalá que no Ojalá que no Ojalá que quede un cachito más Oye, esto tiene... Cámara de interrogatorios Esto tiene... Mucha pinta a Darth Vader Sí, sí, sí Y es básicamente donde deben haber convertido a Trilla Genial, usando sabla al revés Vamos a pelear de nuevo Morirás igual que tu maestro Morirás igual que tu maestro Morirás igual que tu maestro Vuelve aquí Jajaja Guau Pagarás muy caro por eso Uf, ese... Un estimulante por favor Vale, hace más daño ahora Hace más daño que la otra vez cuando batallamos con ella Contra ella Vamos amiga Uf, 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 uf Necesito algo amigo Sí, hace bastante daño ahora Dos veces ya que me gana con ese... Poder Pagarás muy caro por eso No puedes... Pagarás muy caro por eso Buah... Ese poder está rotísimo Ese poder está rotísimo Sé por lo que has pasado Experimentaste un gran sufrimiento No es tarde para olvidarte ¿Olvidarlo? El dolor me hizo más fuerte Sabía que volverías por esto No, gracias Jamás saldrás de este lugar con vida Eso no cambiará nada Es una bomba Es una bomba vale wow cuidado tres veces vale vale me queda poca vida disfrutaré acabar contigo Pagarás muy caro Bien Dime, dime que le queda poco Cal Tengo el holocron Necesito hacer esto Se acabó, Trila Nada se termina de verdad Esta pelea se acabó Conozco la oscuridad Que te carcome por dentro Y cada día elegimos alimentarla O combatirla Ya es tarde, Seer No No lo es Sé que las decisiones que tomé Te arrebataron todas tus opciones Y te he fallado, Trila Yo te fallé Y lo lamento tanto Albergué tanto odio por ti Oye, eso no se ve bien Tienes razón Es él Me has fallado, Inquisidora Vénganos Vénganos ¡Kai! ¡Huyer! Sería mejor que te rindieras Sí Tal vez Ay, no me jodas Contra Darth Vader Ríndete No 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 Debemos correr Cuidado Tengo los pelos de punta Vamos Ella dijo que pasase lo que pasase Teníamos que irnos Ah que bien Corté la mejor parte del juego Vale ahora si ahora si ahora si Corre, 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 corre Acá, acá Vámonos de aquí Gua, sir Vamos Vinny, no te acerques No, ni de broma Estamos al Al nivel de hacerle frente a Darth Vader Darth Vader Pocos sobreviven a un encuentro con el Sith más poderoso de la galaxia Escapar es la única forma de sobrevivir Darth Vader, el siniestro lord oscuro de los Sith Es una misteriosa figura del imperio Los encuentros con este hombre Que parece una máquina Son raros Pero sobre todo son letales Entrenado en el lado oscuro de la fuerza Vader Rige la inquisición Y además le pusieron Esa voz Que bueno En el doblaje latino Hace a la roca Y hace a Jiren En Dragon Ball La voz le queda increíble Creo que lo perdimos Trae de vuelta el holocron Lo lograré Seer Ojalá Seer esté bien Ojalá Seer haya logrado No sé Agarrarse de algo Niño Niño, ¿me escuchas? No responden Lo harán Estoy segura Chris, aquí estoy Vamos a la superficie Repárense Tengo el holocron Pero Seer No lo logró Chris Aguántalo Es muy poderoso Intriga mi Lolocron Jamás te lo daré Ya veremos Qué grande sirve No dejaré que te lleves A esos niños Cuánto odio Tú habrías sido Una excelente inquisidora Es más fuerte que eso No 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 Sí La fuerza Del lado oscuro Seer Puedo sentirla En su interior Seer Seer Oye Escúchame Aún tienes opción Wow Wow Lo logramos Y BD1 Salió herido también Pobrecito Pero se la jugó a Mil Ahí contra Darth Vader Bien ahí Bien Oye 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 niño Cal 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 Si Está bien Está bien Tú también Lo lograste En serio Es cierto Ten cuidado ¿Dónde están? Allá afuera Oye Aguarda Un momento Lo siento Tú estabas en el agua ¿No es así? Me alegra que estés bien Este no te abandonaría Gracias Gracias Hola Hola ¿Y ahora qué? Bueno capitán Bueno capitán Es el final Es el final de mi viaje Has cumplido Tu contrato Gracias Gris Bueno Si no tienes objeción Estaba pensando Que tal vez Podría quedarme por aquí Y llevarte a donde quieras Además El niño Es mi admirador ¿Qué hacemos con eso? Lo usaremos Para reconstruir la orden Jedi La siguiente generación de Jedi El imperio los perseguirá Igual que a nosotros La vida de cada niño en esa lista Cambiará para siempre No por nosotros Su destino debe confiarse a la fuerza ¿Qué sigue ahora? Confía solo en la fuerza No puede terminar así Guau No puede terminar así Queda totalmente abierto Para una segunda parte Me acaba de quedar loquísimo Guau Qué gran videojuego Qué Gran videojuego Y esta última parte Ha sido Increíble La aparición de Darth Vader Ahí en último momento Por así decirlo Y además Esa Fugaz Pelea por así decirlo Porque Apenas comenzó la batalla Nos agarró con la fuerza Y ya Nada que hacer Solo huir Tengo una teoría Tengo una teoría Que Cuando Cal Abre el holocron Quizás BD1 Escaneó todas las ubicaciones De De los niños Que son sensibles a la fuerza Y los guardó En su Memoria Y por eso Cal Rompe El holocron Y así No van a poder Tener Los del imperio Un objeto En sí Para poder Buscar a los niños No sé Creo yo Guau Guau Es que Es que el final es No es un mal final Pero es un final Demasiado abierto Que es para Para seguir Una aventura Totalmente O sea Una continuación Claramente Una aventura Totalmente nueva Mira Joe Pancakes Lubertazzi Y Bueno A día de hoy Que estoy grabando Este final Se Se comenta Por ahí En ese Chismecito Por ahí decirlo Por así decirlo De internet Que en mayo En el mes de Star Wars Precisamente el 4 Es probable Que Que la gente De EA Con Respawn Hagan un Un anuncio De De la segunda parte De Fallen Order 2 Es probable Se ha comentado mucho En internet eso Últimamente Lo he visto bastante Que Que tal Insider dijo Que es probable Que es probable Que hagan No sé Por decir algo Un State of Play O una Conferencia De Electronic Arts Que Puedan Anunciar Esa segunda parte Si es así Sería Genial Y ojalá Que Salga Para Playstation 4 Porque No hay Playstation 5 Aún Aquí en el canal Pero Si es que lo anuncian Sería genial Y que en algún momento Podamos jugarlo Para poder Continuar esa aventura También Merrin La introducción De Merrin En la historia Está puesta Totalmente Con intención Siento yo Al final Porque deja Totalmente El personaje Conociéndolo Un cuarto Conocemos un cuarto De lo que es Merrin Que es una hermana De la noche Que usa mágica Aquí Que fue afectada Por la orden 66 Que tenía El odio Contra los Jedi Que según Ella Y todas sus hermanas Fueron los Jedi Que los mataron Pero nada que ver Y no sabemos Nada más Y no sabemos Que papel Va a tener En la Continuación De este viaje Vale Y También Que es lo que Va a pasar Con Con Seer Porque Cuando estaba Haciéndole así A Darth Vader Si no es por Cal El lado oscuro Se la come Y el destino Hubiera sido Diferente Hubiera sido Genial también Haber visto Que Trilla Se haya pasado Hacia el bando De nosotros Que técnicamente Lo hizo Pero apareció A Darth Vader Pero Ey Juego brutal Me ha encantado Esos detallitos De rendimiento Son totalmente Pasables por encima La historia Es Ampliamente Superior Que esos Defectitos Y Nada Muy bien Muy bien Muy bien Videojuego Muy buena aventura Me lo pasé Increíble Lo disfruté Como un niño Pequeño De principio a fin Y la verdad Espero Que ustedes También Ojalá que ahora El juego Me deje Como volver A la A la Mantis Para poder Hacer Algún directillo Pateando Planetas Encontrando Ah Criterion Games También está acá The Criterion and Dice Audio Teams No tenía No tenía idea Que Criterion Games Está acá Como les decía Poder hacer algún directillo Para Patear Mapas Patear planetas Y recolectar las cosas Que nos Que nos faltan Porque Faltaron cositas Según recuerdo Faltaron un par De ponchos Para Cal Un par de aspectos Para BD1 Para la Mantis Para la espada Y cositas así Obviamente Los trofeillos Que me quedan Por sacar Que son básicamente Creo que Por ejemplo Patear un fila Matea Matar Matear Matar A un enemigo Solamente con patadas Devolver Creo que eran 250 disparos Y cosas así Cosas totalmente Que se van acumulando A medida que uno Va jugando Así que Ojalá ¿Se puede cortar esto? Sí, 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 sí Vamos a ver si No, creo que no hay escena Post-créditos Vale Desbloqueaste Nueva Aventura Plus Se desbloquearon Objetos estéticos De juegos anteriores El entrenamiento De meditación Está disponible Ahora para completar Este juego Pruébalo Visitando un punto De guardado Todos los colores De sable de luz Y un aspecto extra Extra del personaje ¡Qué genial! ¡Qué genial! Genial, genial, genial Genial Bueno, al parecer Nos deja continuar Y nos deja Y nos deja ¿Cómo se llama? Volver a la mantis Para hacer Una pateada extra Y recolectar Todas esas cositas Que nos faltan Como dije Muy contento De haber traído Esta aventura Aquí al canal Muy contento De haber podido Disfrutar esta aventura En compañía De todos ustedes Creo que el sable Es naranja Por lo que se ve ahí ¡Ah! No, 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 no Ese es el atuendo Del imperio Con el sable rojo Genial igual Genial Gracias por estar Al otro lado De la pantalla En cada episodio De esta increíble aventura Y fascinado Me quedé fascinado Hace muchos años Que no jugaba Algo de Star Wars Y yo creo que En algún tiempecito más Vamos a volver A traer otra aventura De Star Wars Al canal ¿Cuál? No sé Porque hay bastantes Para poder probar Y como dije Vamos a traer alguna En algún tiempecillo más Pero por ahora Vamos a darle paso A otros videojuegos Como siempre Gracias por estar Al otro lado de la pantalla Abajo un comentario Si es que así lo desean Darle un buen like Al video si es que les gustó Siempre se agradece Si no me dejan su dislike Que para eso está Y los dejo cordialmente invitados A que me sigan acompañando En nuevas aventuras En nuevos viajes Que van a ir llegando Aquí al canal Y Gracias Simplemente gracias Y Que la fuerza Los acompañe Guapos Saludos a todos Quince Adiós Viaje completado Volviste a tu historia Antes de la fortaleza Esta no es rejugable Pero sigue explorando Ya están disponibles Piezas extra Para el sable de luz Y pueden seleccionarse En cualquier mesa de trabajo Guau A ver Entrenamiento de meditación Desbloqueado Puedo el entrenamiento De meditación En un punto de guardado Desafíos de combate Pon a prueba tus habilidades Contra una variedad De enemigos Y escenarios Ah Vale, vale Desafíos de combate Guau Esto está entretenido Si, si, si Si, si, si 12 para desbloquear Nuevos aspectos De BD1 Lindo Guarida guay Casa a las criaturas Más poderosas En Jedi La orden caída No, gracias Hoy no quiero arañas Cuadrícula de batalla Crea tus propias batallas Colocando enemigos En la cuadrícula de batalla Vale Está genial Si, si, si Está interesante